Si eres pintor o maestro de obra y necesitas encontrar el color preciso para lograr la transformación de un espacio, te tenemos la mejor solución. Con el lector de color Pintuco podrás hacer realidad los sueños de tus clientes. Es fácil, lleva lo que inspira a tus clientes a una de nuestras tiendas y te indicaremos el color de nuestro abanico que se ajusta a tu necesidad. Pintuco, el color de la calidad.